Un compañero del cole me dijo que si le hago una mamá, me está... Bueno, te dará supongo 20 dólares. Bueno, ahora tengo para un futuro DLC. A ver, hermano, yo creo que es worth it, ¿eh? Aparte, no sé si es tu amigo o algo, pero pues ahora yo creo que se llevarán mejor. ¡Oh! Muchas pollas, una en el culo, otra en la boca. Rómpemela con la titi, me pregunto si me gustan las pollas. Muchas pollas, me como una, me meto en otra. Me la voy a meter toda por culi. Gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, un nuevo showcase. Un showcase que no entiendo nada, pero pasó de nadie quererlo a todos quererlo, literalmente. El último showcase, puso una votación, nadie votó por daga de beneficios. Hoy día, pongo otra vez la votación. Todos votan por daga de beneficios. No sé si lo hicieron por el meme, o porque les dio pena, o quién sabe. Pero bueno, daga de beneficios. ¿Qué es lo que hace? Que por aquí también estaban preguntando. Causa críticos durante 3 segundos tras recoger oro. Sencillo, fácil de entender, aunque no muy fácil de aplicar. Pues eso, o sea, mete críticos y consigues oro. Por ejemplo, ahí, consiguió oro y pum, meto críticos. Eso está genial. Problema, que si no hay muchos enemigos juntos, o igual, cuando tú te metas contra un enemigo, vas a meterte sin críticos. Porque no habrás conseguido oro, porque son 3 segundos. No es mucho. No dura mucho tiempo. Pero si vas matando y vas moviéndote rápido, sí lo puedes mantener. Aunque luego hay un problema con los jefes, obviamente. Pero hay una cosita ahí que sirve bastante para poder hacer que esto funcione de mejor manera. Que va a ser parte clave de la build. Y es curioso porque hace poco hicimos un showcase también de esa arma. Que ahora la verán, que todavía no me ha salido. Pero bueno, igual, aprovecho para decir que esto está siendo grabado en vivo y en erecto. Y así es, así como lo ha hecho Mati-Lip, tú también sígueme en Twitch. Qué buena promoción. Esto no estaba pactado. Pero quedó perfecto. Gracias por el follow, Mati. Mati decía, me olvidé, soy imbécil. Pero así es, sígueme en Twitch, gente. Para ver estas cosas en vivo y en erecto. Bien erecto. Y también participar en las votaciones de los showcase. Que como digo, este showcase le eligió a la gente. No entiendo cómo, pero le eligió a la gente. Ponle frasco frontal y la mutación que te da oro cuando te bajan vida. No, hermano. Hay una mutación mucho más mejor. Así es, dije, más mejor. Que es el lag de beneficios legendario. Lo miramos hace poco porque fue una de las nuevas legendarias que pusieron con la última actualización. Pero no me acuerdo bien qué hacía. Era algo de que... De que si matabas al enemigo con el último golpe del combo te daba oro extra. Algo así era. No me acuerdo bien. Luego lo miramos. Pero recuerdo que no me gustaba mucho. Lo que sí es interesante porque es nueva. Esa mutación no estaba antes. Esa mutación, what the fuck. Esa... Esa propiedad legendaria. Era diferente. La agregaron recién. Vale, voy a buscar una vez el arma para hacerle combo a esto. Aunque no tengo plata. El arma es cazafortunas. Que ya, como dije, le hicimos sus showcase hace poquito. Literalmente. Hace dos videos. Para cuando estén viendo este video, hace dos videos. Hace dos showcases. Que va a ser parte clave para la build. Y es muy curioso porque vamos a usar esa arma en la mochila. Es curioso porque nunca uso armas melee en la mochila. Con la mutación de... De la mochila de brutalidad. No me gusta, la verdad. Esa mutación no me gusta. Pero en esta sí creo que le vamos a poder sacar provecho. Y aparte tiene todo el... Tiene todo lo... O sea, es perfecto. Porque si se fijan, este skin... Tiene un pico en la mochila. O sea, literalmente está perfecto. Está clavado, hermano. Así como yo te lo voy a clavar a ti. Perdón, ¿eh? Un compañero del cole me dijo... Que si le hago una mamá, me está... Bueno, te dará supongo 20 dólares. Bueno, ahora tengo para un futuro DLC. A ver, hermano. Yo creo que es worth it, ¿eh? Aparte no sé si es tu amigo o algo. Pero pues ahora yo creo que se llevarán mejor. Muchas pollas. Una en el culo. Otra en la boca. Rómpemela. Con la titi me pregunto. Si me gustan las pollas. Muchas pollas. Me como una. Me meto en otra. Me la voy a meter toda. Por culín. Alguien tenía que hacer una versión completa de esa canción, güey. The Elegant Fox. Supongo que el Libyan. Gracias por tu raideo, bebé. Gracias por activar esta maravillosa alerta. ¿Por qué eres tan got? Tú como si nada. Pasando el juego en 5 BC. Y yo apenas con 5 igual. Pero siempre muero en el segundo boss. Porque no uso el modo asistido. Verga. Me dijo... Me dijo... Me dijo que no... Me dijo que soy... Más... Vale. Me voy a quedar pobre, pero no importa. Ahí está. Ahora sí. Tenemos la Bill Cannon. Tenemos el pico en la mochila. Y la skin tiene un pico en la mochila. Literalmente no puede ser mejor, hermano. Estoy ahora mismo muy excitado. Te diría que lo probaras. Pero creo que tú ya tienes una Bill pensada. Pi, pi, pi. Igual ahí está la data para que luego la pruebes. No, igual podemos este... Sí, podemos este... Intentarlo. Pero ¿qué fue lo que me dijiste exactamente? Sangre de vidas. Y hago parries, ¿no? Vale. Hazme acordar. Cuando pase... O sea, la primera mutación no. Porque voy a ponerme la de la mochila. Pero la segunda... Hágame acordar de ponerme sangre de vidas. Y probar lo de los parries. Digo que el arma de por sí es God con escudo de codicia. Y sin el pico de dos toneladas en la mochila, mi opinión. A ver, puedes llevar el escudo. Sí, es cierto. Pero con esto es más fácil. De hecho, aquí está. Spin mochila. Para el que no sepa cómo funciona. Ruedas entre los enemigos para atacarlos con el arma cuerpo a cuerpo que lleves en la mochila. Y bueno, haces el 77% del daño base del arma. Cuando giremos a través de enemigos, los golpeamos. El arma que está en la mochila se aplica al hacer el golpe. Ya sea si es la espada de sangre, mete sangrado. Si es colmilla de serviente, mete... Mete veneno. En este caso, como es el pico, robaremos oro. Entonces la idea es girar a través de los enemigos. Conseguir el oro y meter críticos. Esto más que nada te va a servir para los jefes. Porque contra jefes no hay manera de sacar oro. Si no es así. A no ser con los parries. Con el escudo de codicia. Pero el escudo de codicia es solamente una vez. Bueno, el escudo de codicia va a servir también bastante. Es una buena opción. Toma. También sirve para ganar oro poquito a poquito. Aparte es genial porque... Lo de rodar y golpear con el arma de la mochila... Son 3 segundos. Y el crítico del arma dura 3 segundos. Así que queda perfecto. ¡Brother! 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 ¡Dos veces seguidas! En el último shocker también me lo dieron. ¡God! Nada, brother. Aquí se fue mi suerte. O sea, literalmente toda mi suerte para sacar el plano de la novia ya se fue a la mierda. Literalmente aquí está. No, F, gente. Lo intentamos. No se pudo. Mira, esto es bueno. Ahora el arma de la mochila mete crítico también. Toma. 77.000 en la segunda zona. ¿Qué es esto? Hace mucho tiempo que no vi a la piedra filosofal. Y me la han dado dos veces seguidas. ¿Qué es la piedra filosofal? Lo que acabas de ver es una piedrota que te da 75.000 de oro de una. 75.000 de oro, ¿eh? 75.000 de oro. Para que te hagas una idea, las pociones cuestan 20.000. Escudo codicia legendario. A ver, vamos a forzar la legendaria de la daga de beneficios. Pero si sale por ahí. Uf. No, esto es lento. Es que está en celular, hermano. Es como la gente que juega en mo... Perdón, ¿eh? Ahora, ¿qué ha pasado, gente? No, 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 no. Bueno. Si no puedes con ellos, úneteles. Buenas, cabros. Oye, ¿estás haciendo spam de Mr. Carlos o me parece? Bueno, en realidad no importa porque Mr. Carlos y yo somos amigos. Porque él jugó Dead Souls dos veces y yo jugué Terraria dos veces. Así que somos muy amigos. ¿Y si te rabia la vanga? Nada, me lo metieron por el culo, literalmente. Y ya yo me empiezo a preocupar. Mis amigos dicen eso no va. Y ya yo me empiezo a preocupar. De la cabeza a los pies. Y ya yo me empiezo a preocupar. Y ya yo me empiezo a preocupar. Y ya yo me empiezo a preocupar. Chúpame la boca a la izquierda. Y ya yo me empiezo a preocupar. 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 Chúpame la boca sin control. Chúpame caricia, lengüeteame la boca a la izquierda. Si quieres la derecha. Chúpame la boca a la izquierda. Y yo quiero sentir tus labios a mi. Vamos de la boca entera. Y chúpame la boca. Gente. 157 bits y le envío ese audio cantando la canción a... Mejor no digo nada. Mejor no digo nada que la liamos, tío. Es que ni siquiera se lo ha pensado y ni siquiera puso nada. No puede ser. Literalmente lo dudó a cero, weón. O sea, terminé la frase apenas le terminé y había puesto el beat. Es verdad, lomo, me habías preguntado algo por ahí antes. ¿Cómo es el arma? ¿Cómo la sientes? Es alburo, literalmente me estás preguntando cómo siento el arma. No, pero a ver. Con el pico en la mochila. Si eres chileno y te reíste. Nada, te quiero. Está muy bueno, está muy bueno. Los críticos no sufro. Simplemente giro y yo le pego crítico y ya está. Está bien, pero quiero ver con los jefes. Quiero ver con los jefes a ver qué tal. Nombre es obra maestra sonora para dedicársela a alguien especial. Oye, si alguien le dedica esto literalmente, o sea, en plan en serio a alguien. En serio, en serio. Aquí tienen el enlace para los que quieran. Por favor, mándame captura de lo que le diga. Es para una investigación. Mi tía está al lado y yo cantando no me di cuenta y ahora me está chupando. Oye, lomo, ¿dónde está cantando dinero? Es que él hace poco... No sé si saben, pero a lomo hace poco lo ascendieron en su trabajo. Lo ascendieron al cliente. Te la dedico a Cali. ¿La canción o qué cosa, hermano? Lo hago, lo hago. Sí lo voy a hacer yo. Si lo haces, mándanos lo que pase por Discord, por favor. Así es, gente. Únanse al Discord. Exclamación Discord. Tienen el enlace ahí, en el chat. El estoy en mi prima cambió, estoy en mi tía. Bueno, es la madre de la prima, así... Vale, vamos a ver lo de Sangre de Midas, ¿no? No se me olvidó, ¿eh? No se me olvidó, no se me olvidó. Entonces, según Sangre de Midas, hago parry y activa los críticos del arma aunque no me dé oro. ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver, pues... Si no es, baneamos al que lo dijo. No me acuerdo quién fue, pero en todo caso baneamos al lomo. Perdón, lomo, te quiero. Y si, pica lo del pico en la mochila. Si lo dices en serio, cuando giro a través de los enemigos, robo oro, por lo que activo los críticos del arma. Aparte es canon, hermano. Este skin tiene un pico en la mochila. A ver, voy a... Que se vayan los críticos y voy a hacer un parry, a ver si funciona. ¡No funciona! ¡Me han mentido! A lo mejor es porque tengo que evaluarte y evaluarte como que te cubre. Puede ser. Le voy a dar el beneficio y a lo dudo le voy a buscar otro escudo. ¿Dónde puedo enviar el video? El video de lo que le dijiste a tu tía. No, tengo crash. En el Discord. No sé, si quieres pasarlo en general. ¿Memes? No, o sea, en memes, en general. O en... Sí, por ahí. Me refiero a eso de lo que te ríes del pico en la mochila. No, lo que pasa es que pico en Chile significa pene. Y pues, como nuestro humor es muy XD, eso da risa. ¡Ah! ¿Pero no había dicho que uses sangre de midas y con un parry? ¿O dijo frasco frontal? Obviamente con frasco frontal sí, porque te quitas vida. Es una buena excusa por usar frasco frontal y venganza, ¿eh? Voy a buscar algo para tragar. Me invitas, por favor. Y si es un pene, mejor. Tengo directo, pero quiero seguir sueños. Quiero seguir sueños tu viendo. La mierda, hermano. Nadie... Yo cuando quiero conectar una frase... No sé, no dije nada. Me huevié. Literalmente me huevié. ¡Uy, no pega esta arma! Necesito frasco frontal. Tierra risa de las pijas que has probado. Top 1. La de Henry. ¿Cómo? ¡Chupo! Gente, luego vamos a jugar bate, ¿eh? Luego vamos a jugar bate. Séptimo showcase de bate. Pero hoy porque es una ocasión especial. ¿What? ¿Se cayó mientras aparecía? ¿Me recomiendas jugar en modo normal o personalizado? Ambos. Si quieres el reto original, el reto real, el mayor reto, por así decirlo, modo normal. Pero si quieres ir de chill, quieres divertirte, no quieres tiltearte mucho, quieres relajarte. Conseguir igual logros, conseguir células de jefe y todo sin ningún problema. Bueno, células de jefe igual las vas a conseguir, ¿no? Pero en plan un poquito más chill, modo personalizado. Pero, pues... Luego, si quieres el reto real, siempre puedes volver al modo normal. Pero ambos, siempre. Experimenta con todo. Tutto para gustar a la que me gusta. Le expliqué el lore de Godzilla y me puso una orden de alejamiento. Bueno, ahí ya la tienes complicada, hermano. Ahí ya la tienes complicada porque tienes que esperar a que se vaya la orden de alejamiento. Generalmente dura tres años, creo, ¿no? Pero luego de eso, vuelves con todo, ¿eh? Con el lore del bate. ¿Qué armobildrico consideras que se asemeja a la sensación de tener sexo? Yo creo que bate porque acabo rápido. Vamos a ver el video, gente. Ay, carajo, así no era. El clip se llama Herior conoce a Akali. Aquí está. Un segundo, he visto algo. ¿Qué pasa? ¿Conoces a Akali? Está en la comunidad de indies que armaste. Como que no era contenido. Sí, he visto un par de videos suyos. El otro día cuando estaba buscando cómo pasarme la puta célula uno. Es un grande, tío. Me ha sellado un montón. Parece broma, ¿eh? Me alegro mucho tenerle ahí, la verdad. Bro, se me ha puesto durísima. Esto ya no es directo, es en directo. Ese clip es más viejo que Henry y yo juntos. ¡A la mierda, hermano! O sea, tiene ochenta y tantos... Perdón, ¿eh? Eh, ya lo hemos visto. Es que no todos lo habían visto, hermano. Akali consigo el plano de mamá y papá. Que no los tengo aún. Eh, no, de eso no sé. De eso no sé, la verdad. Pero, eh... No tiene nada que ver. Pero puedes decirle a tu crash para jugar al papá y a la mamá. Y que empiecen por el hijo. Aquí se demuestra... Qué tan buena es la mutación de la mochila con el pico en la mochila. Buzz. La mierda. Esta arma no sirve, gente. No lo utilicen. Tranquilos. Era para activar venganza. Eso también era para activar venganza. Es como cuando activabas furia en Hollow Knight. Es... Está permitido. Carajo. Espérate, ¿me parece o...? Oye, ¿qué le pasa? Está dando vueltas. Nadie. El mosquito de mi habitación. Está dando vueltas. No. ¿Qué raro, no? Qué raro, ¿no? Se bogeó, hermano. Mi primera, polla y bugeas al boss No sé si está bugeado o es Parte de su esto, no sé Pero cúbrame, por favor Gracias No, sí está bugeado, no ataca No hace nada más que moverse Carajo Solo están dos vueltas, weón Bueno Se le ha de invalido Bueno Quién sabe Dale short Puta El editor subiendo en short No puede ser Las piedras en mi riñón ¿Qué? ¿Lo hiciste Dragon Force? No puede ser ¿Hay Bangkok? No hay Bangkok Lo he hecho ¿Has pasado el resultado? Bueno, no creo que te haya respondido todavía O sí Eh, mira Predicción si sale legendario acá, eh La predicción es Aquí ya saben que hay una legendaria asegurada Hay tres opciones Si te dan una legendaria No sé qué dije O sea, tres legendarias Y te puedes sacar a la luna Voten si es que creen que vaya a salir legendaria De la luna De beneficios En una de esas tres Oye, por favor No se rían de mí 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 Señor patata Oye, se están riendo de mí Porque se están riendo de mí No entiendo por qué se están riendo Y pensé que me querían Ya respondió y dijo que sí quería A la IAN, no puede ser ¿Good ending? ¿Good ending? ¿Ya has pasado pruebas? ¿O eres tímido? Va a ver Ah, ve a ver ¿Pero por dónde lo has enviado, hermano? ¿Por general? ¿General? ¿Deutsales? ¿Memes? Ah Oh 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 Sí lo hiciste Brother, sí lo hizo Pasé pruebas General normal Vale Ah, imagino que No te molesta que lo muestre, ¿verdad? Oye, brother God, eh Brother, mira, mira, mira Good ending, gente Good ending Puta, este no era Enseña, sí, sí, ahora lo muestro God ending, brother Eh, bueno, aquí Esto es de O sea, esto es previo Pero aquí le dice Si tú lo dices ahora Otra cosa que te quería mostrar Pero no tengo GC, porfa Y le envié el enlace de la canción Y le pone Sí quiero No puede ser No puede ser Oye, ¿as sido fácil es, hermano? Yo pensé que era más complicado Espérense, tengo que poner algo Se lo podría dejar al editor después Pero mejor lo pongo una vez No, pero ahorita no me Oh God Pero espérate, espérate Espérate, hermano Bro, literalmente eres tú La verdad no me esperaba a ese final God Y encima le daba una sub, hermano God ¿Qué acaba de pasar? Literal, todos levantaron las manos En ese momento Brother, te... No sé Hubiésemos hecho proyección Pero qué God, eh Vale, saldrá la legendaria Ganará el sí, ganará el no Toma, 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 toma Toma, toma Ok, de momento no Pero falta una No Ganó el no, gente En este showcase puedes poner Lo logró, señor A ver, todo esto va a salir En el showcase de YouTube, ¿no? Pero... Para el título no sé No creo Lo puedo poner entre paréntesis En plan... También ni siquiera sé qué título Le lo pondré Pero ya veré Estaba escuchando Chúpame la verga Y mi mamá entró Medio se rió Y dijo ¿Qué escuchas? Y le dije Arte Le salió la mini risa Y me pidió que fuese por mayonesa Bueno, eh... Pensé que sería algo peor Pero sí, sí Joder, a la mierda Salimos todos volando Recuerden todos Dios no te ha hizo feo Te puso a conquistar chicas En modo L, E, G, E, N, D, A, R, I, O Oye, hermano Y si yo quiero conquistar chicos No puede ser ¿Qué pasó? Akali ¿Qué pasó? Pasó lo inimaginable No, no me lo imagino Dímelo Dijo que sí fue No puede ser Literalmente No puede ser Oye, oye A ver, a ver, a ver Esto no me lo esperaba para nada No puede ser No puede ser Brother Se hizo canon Oye, a ver Oye, qué bonito, ¿no? Todo empezó como un meme De que me den 17 bits Y ahora... Brother Qué hermoso Sí, 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 sí Ahora, ahora, ahora es ¿Y ahora qué hago, hermano? Nunca había llegado tan lejos A ver Dragon Force Nada, hermano ¿Qué te puedo decir, brother? Lo has logrado Pero antes de que cantemos victoria Dijo que era su amiga Dijo que era su amiga, ¿no? Yo solo espero que Todo esto sea 100% real No fake Y que no sea tu amigo Y esté pactado No creo, ¿no? Estaría feo Oye, no, pero Esta parte en el video, brother Va a estar muy god, ¿eh? Editor No cortes nada de esto Ahora el editor no pone nada de esto En el video, ¿te imaginas? Nada, bro, qué decirte A ver, fuera de la broma No esperaba que de verdad lo hicieras Y que saliera todo esto GG, hermano Es que le he escupido Gente, yo guía a los demás Algo que no puedo conseguir Así era la frase, ¿no? Por favor, no te bugues, pollo Solo quería cambiar la música Para escuchar la canción del Por favor Dime que no te has bugueado No lo pensé Se me olvidó Pero es que quería poner la canción De Castlevania Para escuchar El Príncipe Trágico Vale, no pasó nada Es que ya me da miedo, weón Ya me da miedo salir Eh, banco Bueno, no hay Príncipe No hay Príncipe Trágico No dije nada No dije nada Todo por las puras A ver Voy a buscar Obviamente deseo Pero voy a ponerme Es que ahora tengo un dilema O me pongo Sangre de Midas Y frasco frontal Y venganza O me pongo lo de la mochila Nada más Y Y ya Es que venganza Sin sangre de Midas No tiene sentido Para frasco frontal No me voy a poner mi venganza Voy a buscar Combo, ¿por qué no? Sí, es que todavía no tengo frasco frontal No me ha salido hasta ahora Sí, brother Esta noche está siendo muy god Eh Primero Good ending Y luego vamos a jugar a bates Que no puede ser mejor Esperemos que no sea un camionero De 50 años Que vive en el sotón de su mamá Y se llama Brother, Chuck Es un nombre muy respetable Su amigo después de la tremenda prank Oye, ¿neta me gustas? ¿Te imaginas? Bueno, gente ¿Qué aprendimos hoy? Digan lo que sienten Y ya está Creo No No Verdad, mi pisadilla ha vuelto Me roba el oro y se cura Hijo de puta Me machuqué un huevo Bueno, hay gente que le va bien Hay gente que le va mal ¿No? Por lo que veo Para ganar OnlyFans O guía de cómo tener tu bate Exclamación OnlyFans Aunque acá no Porque nos pueden banear De hecho eso no Acá no sirve ese comando Te pueden banear Para promocionarte OnlyFans En Twitch, ¿no? Según recuerdo Vale ¿Mimikok? ¿O no Mimikok? No No lo voy a convertir todavía Por si sale luego Otra tienda de armas Y es mímico Vale, no No es este No hay mímico de armas Así que voy a mejorar De una vez en la cara Mierda de arma Oye, hermano ¿Por qué tan agresivo? Recién has llegado, creo ¿Cómo estás, bebé? Night of Solace A ver, su legendaria es Matar a un enemigo Con el último ataque Provoca que lleven 100 de oro Sobre el jugador Es un poco X Era más o menos Como les expliqué hace rato No me acordaba bien Pero sí era así Es un poco X Matar justamente Con el último ataque Es 1, 2, 3, 4 Ese Es un poco complicado Y bueno Igual te ayuda Para ganar oro Pero Generalmente buscas Una legendaria De nivel alto Por lo que tiene que ser Al más o menos Terminando la partida Antes del segundo jefe Y para ese entonces Ya debes tener Una buena cantidad de oro Esta arma legendaria Serviría para Farmear oro al principio Pero Pero si la fuerza Es de legendaria No Porque no vas a forzar Un arma de legendaria Tan temprano Pero bueno Legendaria es legendaria Y tenemos que mostrarlo Así que pues Tampoco está tan bueno Es mi primer pollo Pi, pi, pi Mira, aquí está Voy a cerciorarme De que salgas vivo Hermano Tranquilo Confía en mí Confía, confía, confía ¡No! Brother Volaste muy alto Literalmente Lo peor es que Habían dicho algo Y justo se murió Puta madre Voló alto Gente Sí Fue épico Hermano Literalmente Lo último que puso Ojalá el editor Se mande aquí Algo épico Pero lo último Que puso fue Los ambos chicos Adió A Y murió Brother Fue muy Preciso Preciso Si el editor Se manda aquí Una edición Bien god Lo voy a despedir Eh Soy como su hermano mayor O sea Literalmente soy él Algo así Toma Toma Eh Ahora sí pega el arma Solo tenía que ser Legendaria Y de Mímico O sea De Mímico De Banco Perdón Mi primera polla Y fue épica Eso se puede sacar Muy de contexto Oh Bueno No duró mucho Verga Chupo ¿A quién le gusta Yohuan Amasi Entendiste Porque son pareja Perdón Vale Vamos al Medicina Así que vamos Por aquí Oye Tengo muy pocas estadísticas Para estar ya en gigante 24 nada más Me parece muy poco Pero bueno A quién le importan Las estadísticas No me acoses Lo hacemos No creo que hoy día Me dé tiempo de dejar Lo hacemos Hola 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 gente No 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 puedo sacar los críticos Contra este jefe Es difícil sacar los críticos ¿Eh? Ahí está No me fijé En las propiedades De mis armas No tengo nada Importante En la daga Oh Mierda No mato Vale Estuvo un poquito difícil Manejar el oro Porque girar a través De las manos Era un poco complicado Y girar a través Del ojo también Pero se pudo Se pudo ¿Eh? Soundtrack de gigante Ese soundtrack es de Castlevania Tengo el soundtrack De Castlevania activado No sé qué canción De Castlevania será Pero ahí los más fans Deben saber Oh Brother Kira es el jefe Y Milaneso es el pollo La polla Vamos a darle Pero también no se vieron La predicción sigue ahí Vale Ya se fue la predi Vamos a darle Esa es la canción de Drácula Pero original Yo poste que sí No hermano Perdóname Nah Nah No Es que no podía O sea Literalmente no No podía hermano No podía Estaba encerrado No podía O sea De hecho Si no hubiese estado Jefe modestando Yo me hacía la perfecta Muy fácil O sea Solamente digo Para mí hubiese sido Muy fácil de hacerlo Solamente que como el jefe Está ahí molestando Ven esto era muy sencillo Solamente que pues el jefe No estaba dentro de mis planes Eh mira A este nunca le ha tocado Le ha tocado pollo Dagon Prime Estás en tu prima Me encanta hacer eso Vamos a ver Hasta el fondo Todavía no ha muerto No ha muerto Ha vuelto Y está completamente Enojado Lo voy a hacer Lo voy a hacer de nuevo Lo voy a hacer de nuevo Lo voy a hacer de nuevo No lo maté Que imbécil El menos fan de cáncer Mira otro intento Otro intento Nah lo mataron Los pendejos Esos Ok eso No estaba planeado Pero estuvo gracioso Ah no murió Me sacaste el clip Y lo pasaste al discord En la sesión clips De la caída del este Prima Opa Opa que está gracioso Prima Que pene más grande Vivir en la TAM Oye pero yo vivo en la TAM Y mi pene es chiquito hermano Hola Ay verdad El pollo murió Ay que momento 7600 puntos Esa que sí No me falles ¿En serio has dado 7600 puntos? La mierda Si has dado 7606 puntos Huevón No puede ser Pero díganle al jefe Que no ataque Con fe no más hermano Primero que acabe la predi Vamos La voy a cagar Lo sé La voy a cagar No me siento fido Me llega el pincho todo Tú no eres sirviente Así no te tengo miedo Confío en ti otra vez Esta es la de honor Tenía que irse ¿Por qué se quedó La primera vez? Nada Juego mal hecho TIRING 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 Y el parry Me han robado ese parry Puff Saca de la mierda Toma, toma Toma Ya, está Piensa que la mierda ¿Estás feliz? Ay, ay, ay En verdad gente Esto era spoilers Si no han visto esto Todavía spoilers Sálganse del directo Sí Mi plata No fue la primera ¿Cómo que no hermano? En el video de YouTube Esto va a ser la primera O sea Yo Yo No me había dado cuenta De lo frías Que están las baldosas Este diálogo No lo había visto Toma Tremenda letra de spoiler Es que yo me preocupo Por ustedes Y pues Quiero que se ven la mejor experiencia La mayoría fue al sí Me acabo de dar cuenta No, no ¿Por qué? Pero bueno Partida hecha Pero aún falta Una cosita Falta despedir el video Y que ustedes voten Voten ahí Tier de alarma Para ustedes La mayoría Los ponen en B A mí no me ha gustado Tampoco Es buena si se mezcla Con el pico Sí O sea Está bien Si tienes buenas maneras Oye Qué buena build Del bate sería esta Si tienes buenas maneras De conseguir oro Como frasco frontal Con sangre de midas El pico en la mochila Te sirve El escudo de codicia El escudo de codicia No tanto Porque solamente Una vez por parry O sea Por enemigo Si es contra un jefe Solamente te sirve Una vez y ya está Tampoco me pareció Demasiado mal Así que es muy específica Subir para poder Servir Pico en la mochila O sangre de midas Con frasco frontal También jugar rápido Te ayuda bastante En zonas normales Porque matando enemigos Consigues oro Pero No me convenció mucho Yo creo que Tampoco estaba mal Tampoco estaba mal Yo lo voy a terminar De poner en una A- Estaba entre B- O A- El B- Pero No está tan mal Para estar en B O sea Ponerla en B- Me parece malo Yo creo que A- Para mí A- A- B- Por ahí Pero más tiro Por el A- Pero bueno Ahí ustedes La mayoría están matando Por B Que tampoco me parece mal Una B Pero en sí No sé Está interesante igual Me gusta que sea Un combo interesante Un arma en la mochila Con la Con la Motosición de la mochila De brutalidad Que casi nunca juego Con la motosición De mochila De brutalidad Yo quiero B Y queda Pero bueno Igual Ustedes han hablado La mayoría votó por B Así que ahora termina La votación Bueno ahí está Quedó la B Y pues eso Por aquí vamos a ir dejando También el show Que es para el video Del Shutus Gente, gente Del Shutus Vamos a volver este video Hasta el final Por ver el estreno Porque hasta este final El estreno Y todo eso Nada Espero les haya gustado El video Creo que el video Ha sido épico Con todo lo que ha pasado En medio del video Good ending Good ending Y pues Nada Ya me dirán Ustedes Que opinan Del arma También En los comentarios Y pues Eso Recuerden Pasarse por los directos Aquí en el Twitch Si quieren ver Estas cositas en vivo Y pues nada Yo aquí me despido Gracias por quedarse Hasta este punto Del video Y Eso Nos vemos en el próximo Video O directo De lo que sea Que haga Adiós Espérate Para los poscritos Para los poscritos Para los poscritos Para los poscritos Textura y color De este bombón Yo te lo suplico Por favor Chúpame la mierda Sin control Chúpame caricia Lengueteame La bola izquierda Si quieres La derecha Chúpame la Chúpame la Chúpame la Bola izquierda Que yo quiera subir Gracias Gracias No pagamos La bola La derecha Chúpame la Bola Bola Got 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 Got